Me pones en tensión cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Deja lo quiero conectarte Perrearte, acotarte, perrearte, confundarte Perrearte, acotarte, no lo puedo resistir Y la onda es... ¡Vétala! Me pones en tensión cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Deja lo quiero conectarte Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Deja lo quiero conectarte Perrearte, acotarte, perrearte, confundarte Perrearte, acotarte, no lo puedo resistir Cuando bailas así, no me cabe duda Es que tú, de esta fiestura Dale mami, mueve tu cintura Que el punk quiere verte un sabroso Es un movimiento tremoso Un poco canaloso De tan solo verte me pongo furioso De mamacita, dame como un grosso De mamacita, siente mi costo Te pones en tensión cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Deja lo quiero conectarte Yo te quiero sentir Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Deja lo quiero conectarte Perrearte, acotarte, perrearte, comunicarte Perrearte, acotarte, no lo puedo resistir Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Deja lo quiero conectarte Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Deja lo quiero conectarte Perrearte, acotarte, perrearte, comunicarte Perrearte, acotarte, no lo puedo resistir Cuando bailas así, no me cabe duda Es que tú, estás bien pura Dale mami, mueve tu cintura Que Iván quiere ver tus sabrosos Movimiento tremoso, un poco canaloso De tan solo verte me pongo furioso Hey mamacita, dame como un grosso Hey mamacita, siente mi costo Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Deja lo quiero conectarte Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Deja lo quiero conectarte Perrearte, acotarte, perrearte, comunicarte Perrearte, acotarte, no lo puedo resistir Me pones en tensión ¡Vamos! 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 Gracias.